La moda es un código, es comunicación, es la expresión del sentido de pertenencia. Es un lenguaje que lo conforma en un conjunto de símbolos, que van desde un peinado o maquillaje, hasta las costumbres y maneras de pensar. Ignacio Muñoz es un reconocido estilista y educador con una importante trayectoria en el mundo de la moda a nivel mundial. Es el creador y director de los peinados de Mercedes Fashion Week México y ganador en tres ocasiones del reconocimiento al estilista de moda del año en México. En el 2013 presenta su libro The House of Hair y ese mismo año presentó en el World Trade Center una exposición fotográfica con lo más representativo de su trabajo. Ha trabajado con medios y personalidades como Liv Taylor, Eva Longoria, Carolina Kurkova, Jessica Stamp y Katy Perry. Sus colecciones se han publicado en más de 20 países y ha representado a México en eventos internacionales en París y Londres. Su capacidad creativa y su muy particular visión de la moda, el arte y la peluquería, lo llevaron a crear Trendiness, una plataforma con el objetivo de impulsar, fortalecer e inspirar a los profesionales dentro de todas las disciplinas del mundo fashion. Un espacio único para hacer llegar al profesional toda la información, entrenamiento mediante conferencias, demostraciones y seminarios con expertos en diferentes especialidades, brindando la oportunidad de enriquecer el arte y la belleza para elevar cada vez más el nivel de la peluquería y moda en México. Trendiness es el resultado de un arduo trabajo de más de 90 personas, gracias al apoyo de reconocidas marcas en el mercado de la peluquería, maquillistas, revistas, periódicos, fotógrafos, editores, diseñadores, modelos, coordinadores, publicistas, entre otros, creando un discurso lleno de ideas, técnicas, información e inspiración. Trendiness es el resultado del amor y la pasión al mundo de la moda y la creación. Trendiness es el resultado del amor y la creación.